Y una pregunta tengo yo, ¿se podrá pescar en Micrópolis? Como decía nuestra compañera, te lo digo porque... No sé si estos atunes de 300 kilos en concreto son aptos para niños. A lo mejor no pueden con ellos, pero bueno, lo estamos contando porque como decía María, estamos en plena temporada de atún y en Barbate empiezan a pescarse enormes ejemplares con ayuda de las técnicas más ancestrales que hay, la almadraba. Nosotros que hemos hecho después con uno de esos ejemplares de 300 kilos, o sea que decía, hemos traído diferentes platos y al final hemos seleccionado uno, el de la hamburguesa de atún, para nuestro reto. ¿A qué quieran verlo? Comienza la temporada del atún de almadraba. Les enseñaremos cómo se pesca de forma sostenible, qué es el ronqueo y les vamos a proponer un menú en torno a este pescado. Bienvenidos en San Gardi Cocineos Vascos, nuestra representación en Madrid, y pasar para acá que estáis en casa. Vamos a degustar un menú solo de atún de almadraba de Barbate. Un taquito de atún confitado con sake y soja, un tartar de atún de la ventresca precioso y delicioso con guindilla y barra, un marmitaco de los de verdad con taco de atún, y aquí tenemos la hamburguesita de atún con confitado de tomate, que además os lo vamos a enseñar a hacer. Pero antes, nos vamos a ir y os voy a enseñar este atún maravilloso, que es una pieza única, traída hoy a Madrid. Este ejemplo que vais a ver pesa alrededor de 240 kilos. El ronqueo, como veréis, comienza siempre cortándole la cola, ahora va a cortar la cabeza. El ronqueo es por el sonido que hace el cuchillo al pasar por las pinas. El arte de almadraba es un arte trimilenario que es muy selectivo y muy ecológico. Una pesca sostenible total, vamos. El lomo negro sirve para muchos platos de crudo, porque tiene mucho color. Es muy llamativo, como para un tartáqui, para un tartá, para el carpaccio, para todos esos platos. Y luego el lomo blanco, para el aborado, para plancha o para entreja, que es lo que usan los japoneses para el crudo. Bien, si me acompañáis, os voy a enseñar cómo se hacen las mini hamburguesas de atún. Con cuidado, no os queméis. Lo primero que vamos a hacer antes de las hamburguesitas va a ser preparar el acompañamiento, que es un sofrito de un ajo arriero. La sepa que esté calentita. Y vamos a echar los dientes de ajo para que doren. Estos ajos después los vamos a majar y los añadiremos al sofrito casi al final. La cebolla que teníamos picada bien finita. 25 minutos, media hora, antes de seguir con los pimientos. El pimiento verde, el pimiento del piquillo, una pizca de sal. Hemos pasado media hora, tres cuartos de hora más. Añadiríamos este ajo que tenemos aquí trinchado. Al final el color rojo va dominando. Tenemos ya aquí un ajo arriero que ya está acabado, para ya acompañar las hamburguesas que vamos a ver ahora. Lo primero, agarraremos el atún, picarlo preferentemente a cuchillo. Le ponemos un poquito de la cebolla confitada que teníamos antes, un poquito de sal, lo vamos a pasar aquí a un bol. Y con la ayuda de un aro vamos a darle forma a las hamburguesas. Hay que prensar un poquitín para que tenga un poquito de cuerpo. Aquí tengo ya el huevo batido. Y ahora lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a llevar la hamburguesa a ponerla aquí en el huevo. Y nos la llevamos al pan rallado, la enterramos ahí, preparada. Ahora vamos a freír la hamburguesa. Es interesante no pasarlo de cocción, entonces que quede bien jugosito por dentro. Fuego intenso, que se lleve bien, y sin más. La vamos a pasar a un papel absorbente para quitar el exceso de grasa. El pan este tipo brioche, que lo hemos tostado con un poquito de aceite de oliva, lo ponemos encima, el ajo arriero que tenemos por aquí, una cucharadita, y para rematar, una rodaja de la guindilla, no mucho más, porque pica bastante, y este es el pincho acabado. Bueno, vamos a la calle a ver si la gente adivina que estas hamburguesas están hechas de atún. Carne y verdura, es verdura. ¿Carne de qué? Es que creo que hay una mezcla aquí de cebolla y carne picante, no lo sé. Es de atún. Es que parece que lleva atún, parece que... ¿Está buena o no? Está buena. Para mí pica un poquito. Hombre, a mí me va más un filete y sobre todo, como se dice, guisado, guisado, en salsa. La cuchara, ¿no? Eso es. Le voy a decir que es pescado. Es pescado, ¿no? Y dentro del pescado, ¿de qué cree usted que puede ser? Ya no le puedo dar más pistas. Atún. Venga. Porque sí, ¿no? Claro, yo como voy a saber. ¿Ha echado usted hoy la primitiva? Yo sí, pero no me toca nunca. Porque aquí ha acertado también así, sin despeinarse. Después de haberme salido yo ahí en la tele y todo eso, no le saque a nadie más porque va a hacer el ritmo. Desde luego no es la típica hamburguesa. Parece como carne picada. ¿Podemos ser un poco más concretos? Ternera no es, eso está claro. ¿Conejo a lo mejor? ¿O pollo? Es un poco más grande el bicho, ¿eh? ¿Pavo? ¿Caballo? Es de atún. Está buena. La verdad que está muy buena. ¿Pica un poco o no? No, 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 yo no lo tengo. Se le ha caído la guindilla al suelo, si no... Comer tapas es un placer. Comer tapas es un placer.